No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana a vivir constantemente enamorada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras a saber que esto es amor y no aventura a encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré yo sin ti sería un parco a la deriva una más de las que van por ahí perdida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco proceder ni a tu risa, ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loca ni a la fuerza con que tú me haces querer.